...para que desarrolle las soluciones, el emprendimiento, la innovación y sobre todo la transparencia. En buena hora, gracias a la doctora Cristina Sábal y a la secretaria técnica, incluimos en el conference de transparencia una meta para la senda de datos abiertos para que la ciudad continúe con esta política pública. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer la creación y la innovación con la comunidad, como les decía, nosotros tenemos que trabajar con las comunidades, con los ciudadanos. Y en ese sentido, pues nosotros en esta administración, por ejemplo, pues trabajamos en las 16 localidades, 9 colegios como el que acaban de ver que se ganó un premio, se benefició en estos programas de tecnología, implementamos una red de 5 laboratorios digitales también en las diferentes localidades. Además, de todo este, digamos, conjunto, encontramos que más de 150 proyectos que dejamos, pues, estateados y listos, pueden servir a la ciudad, desafortunadamente, por temas de institucionalidad o recursos, pues no podíamos continuar el proyecto para volverlo por otro tipo, para volverlo, pues, una aplicación, pero, pues, el inventario que dejamos a la ciudad, entonces, estas ideas que, además, surgieron con los ciudadanos, está listo. Acá, pues, por ejemplo, quiero destacar que nosotros implementamos una serie de sitios, hay otros sitios que aquí no están, y pues otras entidades lo han hecho, estos son, digamos, los sitios que coordinamos desde la Secretaría General, pero, por ejemplo, cuando están los centros de innovación que tiene la Secretaría de Educación, o el Centro de Innovación que tiene Antonio en el IEPAN, o el Laboratorio de Innovación Pública de la Aveduría, simplemente, pues, estos son los, digamos, los sitios que nosotros tratamos de articular desde la Consejería, desde la Secretaría General, para que los ciudadanos vayan a aprender, vayan a entender, vayan a conocer estas nuevas tecnologías. Porque para nosotros es importante el tema de los ciudadanos, y los ciudadanos siempre nos trasladamos una meta de cómo darle competencias digitales a la ciudadanía. No podemos seguir pensando que la transformación tecnológica de una ciudad es volvernos una ciudad interinente y comprar sensores, pues, para medir el aire o para medir las cámaras de seguridad. Eso es muy importante. Pero si no trabajamos en cambiar las competencias digitales de la comunidad, va a ser muy difícil. Los ciudadanos bogotanos, en general los colombianos, enfrentan un gran reto. Y diría también que es un reto para nosotros, los funcionarios públicos del futuro, o los funcionarios públicos del presente. Teníamos que adaptar estas tecnologías, datos abiertos, analítica de datos, todos los temas para generar esa transformación que requieren nuestras entidades y nuestras comunidades. Entonces, una agenda muy importante que se trazó desde el comienzo es cómo damos formación a la ciudadanía. En eso, pues, hicimos programas con el Ministerio de las TIC, con otros entes del Gobierno Nacional, trabajamos directamente. Pero Bogotá es, por ejemplo, la única ciudad en Colombia que tiene una plataforma, que es Bogotá Aprende TIC, donde los ciudadanos pueden acceder gratis a contenidos de tecnologías de cuarta generación. Eso no lo ha hecho ninguna otra ciudad del país. Un punto muy importante que, como les mencionaba antes, y que hoy quise destacar, es el trabajo con los funcionarios. Cuando iniciamos el tema de los datos abiertos, ahí iniciamos dos cosas. Primero, lo que les comentaba, que había el tema técnico de una plataforma, pues, que no era adecuada para la ciudad. Y segundo, que no había la cultura de los datos abiertos por nuestros compañeros del distrito. Entonces, nosotros hicimos varias sesiones, varios talleres, fuimos a las entidades, trabajamos, lo continuamos, y acá también las entidades que quieran, o que me estén escuchando, y si yo quiero a mi entidad que me haga el taller, tenemos un taller prototipo para explicar cómo se deben publicar los datos, cómo los deben anonimizar, cómo los debe, en general, el estándar que se requiera, porque para nosotros eso fue claro. Y fíjense que este proceso de los talleres con los funcionarios, pues, es el que nos ha permitido tener las 856 conjuntos de datos. Entonces, aquí, el mensaje que queremos resaltar es que nuestro trabajo también abaltó una serie de actividades con los funcionarios para lograr que nuestra plataforma, pues, esté completamente alineada. Yo creo que hay que mencionar en este aspecto un problema, un reto que tenemos todos y que lo vimos en las actuales circunstancias, es el tema de seguridad. En la actualidad, el mundo, pues, tiene un gran debate, ustedes lo han visto por los casos que se han visto en algunas redes sociales, la roda de información, la inducción a hacer temas, también temas de elecciones, por ejemplo, lo que pasó en los Estados Unidos con el escándalo de Cambridge Analytica, y es necesario que fortalezcamos estos aspectos. No tiene sentido que hagamos la innovación cuando no tenemos al mismo tiempo un brazo que nos permita decir, hay que hacer la seguridad. No tiene sentido que generemos innovación en los procesos públicos si no tenemos las salvaguardias y la preparación para que eso no lo podamos transformar. Porque, evidentemente, uno de los retos más importantes que va a tener en las sociedades en los próximos años es la protección de datos, la seguridad digital. En cualquier momento nos pueden borrar toda la historia de nuestra historia clínica digital. Imagínense eso. Y eso ocurrió en Inglaterra. En Inglaterra se robaron una parte de la historia clínica digital de unos hospitales y hubieron problemas de salud pública. Y no es una cosa que no nos puede pasar en Colombia. Imagínense donde hay información de seguridad en manos extrañas. O imagínense la información personal que no podamos abordar. En ese sentido, nosotros entregamos seis cartillas. Son seis cartillas que todos ustedes las pueden ver, que están enfocadas a ver cómo. Fortalicemos nuestros aparatos de ciberseguridad en las entidades distritales. Desde cómo, por ejemplo, se puede hacer un faxinético, cómo tenemos que hacer la revisión de los inventarios de seguridad, cómo hacerlo para cumplir con toda la normativa de protección de datos que nos explica la ley de la superintendencia de industria y comercio. Estas cartillas son públicas, están para las entidades, tienen además unas guías para que se hagan la autoabonación y el autodiagnóstico completamente disponible para todos. También era muy importante hacer innovaciones, ustedes van a decir, pero ¿por qué serio nos trae acá el tema de conectividad? Porque es que hay un aspecto muy importante que a veces olvidamos en el mundo de las aplicaciones que todo funciona en nuestro teléfono o en nuestro celular si tenemos la conectividad. Si los datos que estamos transmitiendo, pues sí, se transmiten. ¿Qué hacemos en una ciudad con un montón de aplicaciones con la innovación si no podemos darle la conectividad a nuestros ciudadanos? En ese sentido, nosotros también implementamos un plan muy innovador, diferencial, que se enfocó básicamente a tratar de solucionar un problema muy grave en Bogotá que habíamos detectado al inicio de la administración y es el de la conectividad rural. Hoy, después de tres años y medio, también hay una selda de infraestructuras. Logramos un trabajo con el modelo nacional, con el apoyo de nuestro alcalde y nuestro secretario general. Habilitamos una serie de infraestructuras en la comunidad de Sumapaz y de Ciudad Bolívar y de Champinero. Estamos dejando ya el plan para que el Ministerio de las TIC en los próximos años que va a asignar una serie de obligaciones de cobertura tenga en cuenta el distrito capital. Porque aquí la tradición era que como Bogotá ya tenía toda su cobertura, como Bogotá se acababa, a la salida de uno y pues no había necesidad de dar esas discusiones con el gobierno nacional y nosotros las hemos dado. Y creemos que es una manera innovadora porque aplicamos las herramientas que nos trabajan en las ciudades nacionales e internacionales. En esta administración por primera vez se hizo un plan de virtualización de trámites. Era una necesidad real sentida por el alcalde, como ustedes vieron, se hizo una aplicación del supercadre virtual, pero teníamos que dejar una política pública que nos permitiera decidir a las entidades trabajen sobre la innovación, trabajen sobre los trámites virtuales. No podemos seguir promoviendo un gobierno militar donde los ciudadanos que tengan que ir a una oficina y llevar las cédulas 150 ampliadas para hacer el trámite. No podemos seguir promoviendo transformación militar. Si el mismo gobierno, si la misma administración no hace la tarea. Entonces nos pusimos una meta muy ambiciosa, 15% de todos los trámites registrados en el sistema de la función pública ya están virtualizados, ya lo esperamos con 70, esperamos terminar en estos cuatro meses los trámites que quedan. Pero acá quiero destacar, por ejemplo, lo que sacó la Secretaría de Hacienda con la oficina virtual de Hacienda, lo que está haciendo la Secretaría de Hábitos, que es único, en donde para pedir un subsidio de vivienda, el ciudadano ahora lo pasa en todo el ciclo a través del computador, lo que está haciendo la Secretaría General a través de los CAES y los supercads, lo que está haciendo, por ejemplo, la Secretaría de Gobierno en tratar de virtualizar todos los temas asociados con un código de policía, que no es sencillo. La Secretaría de Planeación transformó completamente su atención a los ciudadanos y, pues, de hablar del caso estrella que es la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud transformó la atención a los pacientes, hizo el call center, hizo la Secretaría Clínica Digital, única en el país. Bogotá es la primera en la área territorial que tiene la Secretaría Clínica, completamente interoperable. Eso se logró en esta administración, gracias al apoyo que ha tenido el Secretario de Salud en todos los temas de tecnología e innovación. La Secretaría de Educación tiene una agenda gran mínima de más de 50 o 60 trámites para virtualizar. Entonces, aquí traemos una pequeña muestra de nuestro método de desarrollo, pero creo que la influencia y, digamos, la presión en buenos términos que hemos hecho es de la Secretaría General de las entidades que nos está trayendo, pues, estos magníficos resultados. Un importante tema, que ustedes que lo vieron y que no quería dejar de mencionar, es el uso de las tecnologías 4.0. Ustedes saben que en Colombia, creo que es como es el cambio de los nombres, ¿no? Lo que en época se llamaba robótica, ahora se llama internet de las cosas. Lo que se llamaba programación, ahora se llama también tecnologías disruptivas. Pero, en realidad, lo que quiero acá son profesionales a todos, es que siéntanse satisfechos y orgullosos porque Bogotá, que es una ciudad general en el uso de las tecnologías 4.0, y, pues, el sello de nuestra administración es mostrarlo por hechos, por hechos concretos, lo acaban de ver en el video. En esta administración se hizo un prototipo de blockchain para un caso de gestión pública que era una elección estudiantil. Ustedes me dirán, ay, pero, pues, ¿eso qué impacto tiene? Claro, tiene impacto porque fuimos los colegios distritales, trabajamos con los niños, lo cual a uno siempre, como funcionario público, le va a agradecer a la vida la oportunidad de trabajar en un colegio público y más con los niños bogotanos. Pero eso le sirvió a los programadores de la oficina, a los programadores de la Universidad Nacional, a la general capital humano, y ese capital humano ya se está trasladando a casos, por ejemplo, que se está usando en la nación, a casos, por ejemplo, para el uso de tierras, a casos como, por ejemplo, para el uso ya de contratos inteligentes que quieren utilizar los entes de control nacionales. Entonces, estamos generando conocimiento desde el distrito en tecnologías disruptivas. La capacitación, todos queremos, y eso lo hacemos en varios planes del distrito, pues, seguir capacitando a los ciudadanos en el uso del Excel, aprender a un computador, pero, pues, nuestros ciudadanos ya nos demandan tecnologías disruptivas. Tenemos que decir a los ciudadanos qué es la nube, qué es la inteligencia artificial. Ustedes lo vieron en las preguntas que creo que le hicieron a Antonio, pues, cómo va el efecto de la inteligencia artificial en los procesos de transparencia y participación ciudadana. Ya son cosas que todos los ciudadanos estamos viendo. Entonces, es claro que los ciudadanos aprendan estos aspectos y por eso lanzamos nuestra plataforma de Bogotá Aprendetip. Y uno muy importante, que cuando va a mencionar, que era la red de laboratorios. Pues, con esto, para finalizar, yo creo que demostramos en estos tres años y medio con proyectos que somos, que la tecnología es al día número uno. Yo acá, pues, puedo demorarme y hablar de todos los otros proyectos digitales que tiene la ciudadanía, perdón, la administración. Estamos transformando todos los medios digitales de movilidad, de seguridad. Pero aquí lo importante es el mensaje es que ustedes vean que detrás de la infraestructura gris de cemento que se ve y la transformación que está haciendo nuestra alcaldía y nuestro alcalde en todo el tema urbano también hay una capa digital muy fuerte. Que, en mi opinión, es única en Colombia. Porque, pues, otras entidades territoriales ya nos están siguiendo la brecha. Finalmente, pues, una reflexión final es que, pues, tenemos que continuar la tecnología que se llevó para quedarse. Y tenemos que seguir fortaleciendo y buena hora se hacen, pues, estos foros porque, pues, las siguientes administraciones deben profundizar más el uso de las tecnologías y deben profundizar más el uso de la innovación. Si no, va a ser muy difícil que podamos hacer la transformación que requiere nuestra ciudad y nuestro país. De verdad, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad de contar, pues, estos logros y estos resultados tangibles, concretos de la administración de Enrique Peñalosa en materia digital. Muchas gracias.